Hola amigos, si la semana pasada os traíamos unas maracas, esta semana desde Baby Music os traemos estas castañuelas tan chulas. Lo más importante de todo lo vamos a hacer con materiales que tengamos en casa, materiales reciclados y sobre todo muy sencillo de hacer. Bueno chicos, para realizar nuestras maracas solo necesitamos unos materiales muy sencillos, un trozo de cartón, una regla, un rotulador, una tijera, siempre la debemos usar bajo la supervisión de un adulto o que ellos nos ayuden un poco, unos rotuladores para decorar nuestros trocitos de cartón y luego le pegaremos con un pegamento bastante más potente que también nos deberán ayudar los adultos, pegaremos unos tapones. Podemos usar unos tapones de plástico o unas chapas. Dependiendo de los tapones que hayamos elegido tendrán nuestras castañuelas una sonoridad u otra. Por ejemplo, con las chapas sonarán así o con los tapones de plástico de esta manera. ¡Comenzamos! Bueno chicos, pues aquí tenemos nuestras castañuelas. Mirad cómo suenan. Hemos hecho este trocito de cartón, lo hemos decorado y por dentro le hemos puesto estos tapones que son de chapa. ¿Vale? Entonces podéis decorarlo a vuestro gusto y después usarlos para seguir el ritmo de la música. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. ¡Qué bien han quedado vuestras castañuelas! Seguro que habéis seguido todo al pie de la letra y os han quedado tan chulas como estas. ¡Guau, qué bien! Bueno, ahora como siempre os traemos una propuesta musical para que nos acompañéis. Venga, preparad vuestras castañuelas que allá vamos. Ya está aquí la flamenca, que todo lo cura. Y venimos a divertirte con un poquito de lectura. Estas son las niñas flamencas. Se llama como son. Ven a jugar con ellas. Bueno, si queréis escuchar el resto de la canción de este cuento cantado, tenéis que visitarnos en Baby Music Jerez, en nuestro canal de YouTube, Facebook o Instagram. ¡Os esperamos! Y allí no solo podréis disfrutar de esa canción, sino de muchas más. Un beso muy fuerte y esperamos que hayáis disfrutado muchísimo. ¡Hasta pronto!